... Muy buenas Rovianos, Realo Virtual viaja a Alemania... ...directamente a Colonia para asistir en primicia a la Gamescom... ...así que programa especial número 33, bienvenidos. Pues sí Rovianos, hoy tenemos un especial ya tocaba, un evento importante como es la Gamescom... ...así que hacemos un programa diferente, nos quitamos ese bloque al que estáis acostumbrados de noticias... ...porque la actualidad se encuentra en Alemania y hacia allí nos dirigimos. Hoy enfrente para introducir el programa tengo a Juanlo, porque ya sabéis que Ramón y Sey están al otro lado... ...y nada, pasas a saludar a Juanlo, muy buenas Juanlo, ¿qué pasa? Muy buenas, pues aquí nos ha tocado quedarnos en tierra, menuda rabia, menudo cabreo... ...pero bueno, este año las vacaciones no nos han dejado asistir... ...así que bueno, lo vemos desde la distancia con mucha envidia, pero también con mucha alegría... ...porque veamos, estaréis todos de acuerdo en que hoy es seguramente uno de los días más importantes para Realo Virtual. Pues aquí estamos ya, trasnochando, tenemos ya la conexión directa aquí entre España, Francia, con Alemania... ...y ya saludamos por aquí a Ramón, muy buenas, ¿qué tal? Hola Robianos, Alejandro, muy buenas. Y muy buenas también a Sey, ¿qué tal? Hola Robianos, ¿qué tal chicos? Estaréis cansados... ...y bueno, también tenemos por aquí una sorpresilla... ...¿qué tal, Palmer? Hola Realo Virtual, hola Robianos. Bueno, queremos darle las gracias a Palmer Lucky, que ha tenido la amabilidad de grabarnos esta pequeña cuña para el programa... ...y saludaros a todos, que sabe que tiene muchos fans en Realo Virtual. Y nada, vamos al grano, que es lo que a todos os interesa, este Podcast Express, aquí grabado en directo desde Alemania. Y bueno, Ramón, Sey, pues ha sido un día muy ajetreado, me imagino que estaréis agotados, pero nuestros Robianos se merecen que les contemos un poco las sensaciones. Así que si os parece, pues empezamos en el mismo orden que habéis seguido vosotros, hablando de HTC Vive. Contarnos un poco, ¿habéis llegado? ¿Habéis pasado directamente a la demo? ¿Os han recibido? ¿Cómo empezaba la visita? Sí, bueno, esto teníamos cita, ¿no? Como bien sabéis, y nada, hemos esperado un poquillo y enseguida pues nos han atendido amablemente. La verdad es que muy bien la gente de HTC. Y nada, hemos entrado, nos han llevado a una habitación, como bien sabéis, pues la habitación especial que preparan, ¿no? Con sus 5x5 metros. O sea que la habitación era grande, grande, ¿no? 5x5, el máximo que recomiendan. Sí, o similar, ¿vale? A lo mejor no tenía la distancia. Bueno, pero no era un cubículo pequeñajo, sino que era una cosa grande. Sí, nos comentó que incluso con los dos LummiRoom se podría cubrir incluso más de 5 cuadrados. Sí, exactamente. Comentaban que se enfocaban en esto, pero que incluso se podría llegar a más. La verdad, Lighthouse, cierto, sonrido. El LummiRoom creo que era el Mix. Ya, es que son tantos nombres. El LummiRoom no. No, ni dónde estamos. Una triunfada, ¿no? Una triunfada, no. No tiene la cabrera de más. Entonces eso, ¿se han preparado una sala más o menos grande y habéis tenido tiempo de sobra para probarlo bien? Sí, sí, lo hemos probado los dos. Nos ha portado genial, como decía. Y además hemos tenido suerte de que nos ha tocado una persona que hablaba español. Con lo cual nos ha podido explicar todo. A ver, en inglés también nos habríamos enterado, pero claro, si te lo dicen en español, pues mucho mejor. Mucho más cercano y nada. Sobre todo para tú contarle la sensación. Vale, vale. Y entonces, bueno, en primer lugar, hablarnos, por ejemplo, de en qué han consistido las demos. No sé si es la típica batería de demos de HTC que le van poniendo una demo de portal, otra demo de no sé qué. ¿En qué han consistido las demos que habéis podido probar? Esto, bueno, estábamos en el cargador de Matrix, en la habitación blanca. Sí. Y entonces nos iba avisando. A ver, os voy a poner primero una demo en la que estáis en un barco, estáis bajo del agua. La primera, los globos. Acuérdate de los globos, que podíamos hinchar globos en la habitación blanca. Ah, bueno, es verdad, es verdad. En la habitación blanca podías hinchar globos de mientras y darle golpes. Sí, una tontería muy sencilla, pero... Te podías entretener, claro, sí. En realidad, el objetivo de esta demo era explicarte cómo funcionaban los toppads estos que llevan, los mandos, para tocarlos. Y esto, pues, igual que un toppad, como puede ser el portátil o cualquier de estos. Y la verdad es que era intuitivo y bastante útil. O sea, podrías hacer selectores en plan de como pasar cosas a los lados, ¿vale? Como el slide, para que me entendáis. Exacto. Y podías en el menú, pues eso, pasar a la izquierda a la siguiente sección del menú, ¿no? ¿Vale? Y bueno, como os decía, la siguiente ya demo demo era en un barco que estaba hundido y tú estabas en la popa o la proa, ¿vale? No soy muy... A proa. Muy experto. Y, bueno, y veías, pues, peces pasar y, bueno, no sé. Vale, entonces eran una serie de demos pequeñas que más o menos que duraba cada una, unos pocos minutos, ¿no? Un par de minutos. Sí, un par de minutos. Un par de minutos. De hecho, se te cortaba directamente y volvías a la habitación. Él te avisaba, te quedan cinco segundos. Joder, es Matrix total, ¿eh? Tengo curiosidad, ¿cómo se producía el corte? ¿Se hacía un fundido de la pantalla o simplemente separado? Fundido a blanco. Fundido a blanco, sí. Claro, volvías a blanco y exactamente. Bueno, pues si queréis ahora comentamos en detalle las demos ahora conforme vayamos hablando de las sensaciones y demás. Pero bueno, vamos a entrar en materia de lo que le interesa a la gente, ¿sabes? Yo primero tengo mucha curiosidad porque hemos leído ya cosas sobre la ergonomía del HTC, pero de los controladores se ha hablado muy poco. Entonces, ¿cómo los habéis visto? Muy aparatosos, muy pesados, ligeros. ¿Los controladores de mano? Son ligeros. O sea, realmente son ligeros. Eran inalámbricos, ¿verdad? Sí, inalámbricos, eran ligeros. Ramón estuvo haciendo pruebas, pasándoselo por detrás de la pala, pasándoselo de mano a mano. Intenté ver si fallaba el tracking y tal, pero no lo conseguí. Y no fallaba para nada. O sea, lo habéis intentado a propósito, incluirlo tal, y no ha habido forma. Nada, nada. No, 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 exactamente. Y aparte que respondía genial. O sea, yo lo único que puedo comparar, bueno, cuando he probado Morpheus, y de tener Razer Hydra en casa. ¿Habéis dicho que había dos sensores en la habitación? Dos, sí. Uno en cada esquina. O sea, digamos que estaban enfrentados, ¿no? Uno mirando a los otros. Sí, sí, exacto. Y como dijo el chico, pues eso, no necesariamente cubrían 5 metros cuadrados, que era un límite, de supuesto, sino que es probable que a lo mejor si lo ponemos en una cancha de tenis, pues ya va a faltar más. Lo que pasa es que ya empieza a fallar. Claro, efectivamente. Pero bueno, nos ha sorprendido un poco el saber que podemos contar con más metros incluso. Vale, entonces seguimos con los mandos de mano. A nivel de precisión, los habéis visto bien, ¿no? Sí, yo ahí no he notado nada, o sea, quiero decir, es que muy bien la reacción, o sea, la cabeza, o sea, yo movía la mano y es que virtualmente, bueno, lo que veíamos virtualmente era el mando en sí. No veíamos nuestra mano, no veíamos una mano virtual, no teníamos un avatar, era simplemente los mandos. Sí, veías el mando flotando. Claro, exactamente, te lo podías acercar, mirarlo por los lados, o sea, lo que fuera, lo que ya te digo, me lo pasaba por la espalda, miraba hacia atrás, me lo veía como salía por detrás. Y cero lag, no notabais nada, ni ráfaga, ni nada, era la respuesta perfecta. Sí, 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 o sea, totalmente natural, ya te digo, o sea, no... Sí, tú has probado bien el Razerita también. No, por eso te digo. Y sabes, igual que yo, que se nota cierto retardo entre lo que mueve, muy poco, pero se nota algo, claro. Sí, sí, no. Y aquí es otro mundo, vamos, no tiene nada que ver. No, no. De hecho, hay una demo en concreto de ellas, es una que puedes seleccionar con uno de los controles un color y con el stick derecho o con el mando derecho podemos dibujar en el aire, como si fuese... Ah, sí, la famosa demo de pintar, sí, esa dicen que es de las más espectaculares. Bueno, ya sabes que yo dibujo un poquito. Claro, un poquito. Pues yo he... Tío, se ha hecho un Mickey, ¿no, verdad? Sí, un Mickey, un Punky, de todo hecho. Y ya os digo, o sea, dibujar en el aire no es lo mismo que en un folio apoyando la mano y teniendo, pues, un punto de apoyo, ¿no? Y el control era muy preciso. O sea, tú, como artista gráfico, te has sorprendido, ¿no? Me imagino. Sí, he podido dibujar lo que he querido, lo he dibujado. O sea, no he tenido problema para dibujar lo que quería. Con lo cual, me imagino, pues, en una herramienta 3D o cualquier... Un editor un poco más avanzado, digamos, con más opciones, pues sería completamente viable, perfectamente, con estos mandos. Claro, pero es que es claro que no estás pintando en una pizarra plana. No, no. Sino que estás pintando en el aire, vamos. Efectivamente. Y podías irse por los lados y ver el dibujo por detrás. Sí, sí, o sea, que te mueves en 3D y pintas en 3D, vamos. Claro, puedes girar, agregar algún detalle por detrás, engrosar la línea o cambiar... Y la sensación de, no sé, de ver tus propios trazos ahí flotando, de meterte por debajo de ellos, bueno, eso tiene que ser alucinante, ¿no? Claro, claro, muy bueno y, sobre todo, ya te digo, la respuesta a la hora de dar un trazo que incluso, te digo, te puede pasar en un programa de dibujo, en un software normal, en un ordenador normal, pues que pueda tener algún fallo, alguna tableta gráfica y demás, pues la respuesta era perfecta. Y volviendo un poco de nuevo al mando en sí, antes de seguir con más demos, ¿podéis detallar un poco los botones y tal, para la gente que no conozca? ¿Tiene algún stick analógico también? Sí, botones, gatillos, no sé, ¿qué nos podéis contar de los mandos? Tenía los strikers clásicos en los dedos índices, ¿no? En cada mano. Esparadores, ¿no? Esparadores. Y entonces, como ha hecho Ramón, en los dedos gordos tenemos una superficie más amplia en la cual podías hacer frentes selecciones, como en un móvil o una tableta, gráfica. Sí, lo que es la seta esta del mando de Xbox no tenías, porque tocabas con el dedo gordo lo que es lo que decimos en el touchpad. Sí, el touchpad, por cierto, ¿el touchpad tenía retorno de fuerza? Bueno, no hemos podido probar nada. Es que, según nos ha comentado, por ejemplo, también llevan unos botones por el lado y decían que no se iban a utilizar. Entonces, tampoco le hemos prestado mucha atención. O sea, justo debajo de esta... Sí, porque podrían llevar parte de la tecnología, la versión final del Steam Controller, que tendrá una respuesta. Pero no, en este caso no. En este caso no, vale. Sí, es que si no recuerdo mal, creo que comentaban en su momento que tenían respuesta háptica, vamos, los controladores de... Entonces, bueno, aquí por lo menos o no la tienen o no está activada en StartDemo. En StartDemo no está activada. Sí, sí. Vale, pues si queréis comentamos ahora un poco de lo que es el casco en sí, que es una de las cosas que más interesa a la gente. Entonces, primero, a nivel de ergonomía, ¿cómo lo habéis notado? Porque que quede claro que este sigue siendo el kit para desarrolladores, el mismo que han recibido ya unos cuantos, y que en principio yo lo veo en las fotos y demás, lo veo aparatoso, tipo más grande que el DK2 incluso, no sé si más pesado. ¿Qué nos podéis contar del dispositivo? A ver, pues en cuanto a tamaño, sí que es verdad que tú cuando lo ves en las fotos dices, vaya tocho, ¿no? Pero bueno, una vez que lo ves en delante, la verdad es que no lo veo tan grande, ¿vale? Como me lo imaginaba. O sea, sí que es verdad que quizás es un poco de K2, ¿no? O sea, por delante. Lo veis más alto que el DK2, ¿no? Exacto, sí, 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 alto. ¿Y de peso? ¿De peso tampoco pesaba mucho? Yo creo que pesa menos que el DK2, ¿eh? Sí, 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 no, no. Era pesado, la verdad. Era aparatoso, pero no pesado. Lo único que, a ver, que la sujeción, pues como bien sabéis, pues se basa en igual que el DK2. O sea, lleva la tira por arriba y la de los laterales. Solo que en este caso la de los laterales, pues es más fácil de ajustar, ¿no? Porque lleva el velcro que se estira por los lados y nada, y te lo aprietas bien. Vale, esta versión no lleva auriculares, ¿no? O sea, los han puesto aparte. No, no, van aparte, sí, sí, sí. Vale. ¿Molesta mucho el cable? Bueno, todos los cables, cascos, también es buena pregunta. Sí, a ver, yo era consciente del cable y a veces pues levantaba la pierna porque sabía que estaba el cable ahí y me iba a pegar la leche. Yo estaba mirando y realmente no se iba a pegar la leche. Y de hecho es una de las cosas que he pensado, digo, esto hay que hacer algo en el techo, ¿eh? Sí, no, pero... Son detalles desagradables si lo piensas. Tienes que estar pendiente del tema del cable, de que no te roce. A veces... A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Sí, yo te veía preocupado un poco con el pie, pero realmente no tenía... Es que el cable es un poco rígido. Es levemente... Quizá la cobertura que tiene, un hilo sintético, ¿no? Entonces es un poco más rígido y eso pues, a lo mejor, pues eso, puedes enganchar. A mí es una de las cosas que más me ha sorprendido porque en todos los vídeos que hemos visto siempre de Emosimar de HTC Byte siempre hemos visto los cables por el suelo. Y yo no sé, no entiendo por qué ya que montan la sala, ¿por qué no montan algún sistema para que se cuelgue del techo o algo por el techo? ¿Los cables por el suelo o siempre algún tío por ahí detrás ahí con los cables? Pues yo en este caso es que ni me avisaba y claro, yo me notaba el cable que me había tocado por en medio. Porque no corrías peligro, si no él te lo recogía. Yo te veía preocupado, pero él lo veía que no te ibas a enganchar. Bueno, yo estaba preocupado porque ahora... Claro. Lo contaremos, ¿no? Pero es que me he comido la persona, ¿ves? Varias veces, dos veces. Con el casco y con el mando, dos veces. Y a mí casi me ha rea un... Yo me he emocionado al principio y digo, guau, esto... Casi me ha rea un castañazo a mí todo en la mano. Tienes que subir fotos de tus moratones con HTC Byte. No, no ha sido nada para tanto, pero sí que es verdad que hemos tenido que parar la demo para que me ajustara el casco nuevamente. Yo digo, me va a echar, me va a echar. El que lo rompe lo paga, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ya de detalles más concretos de lo que es el casco en sí. Primero, yo me gustaría saber, pensando en cuando me pongo el DK2, lo primero que tengo que hacer es ajustármelo bien en la cabeza y buscar ese punto en el centro de las lentes en el que se ve mejor, en el que se ve más nítido. ¿Habéis tenido que hacer esto en HTC Byte o, por el contrario, tiene más tolerancia, digamos, en lo que es los laterales de las lentes? Levemente. O sea, sí que ese centro es más amplio, pero tanto Ramón como yo en el ojo derecho hemos notado eso. De hecho, comentándolo así, no sé cómo lo hemos comentado. El centro más bien era en la periferia, ¿no? O sea, en lo que era el radio este en el que ves nítido, ¿no? Yo, de hecho, cuando lo he puesto, que te lo traes en el casco y te lo pones, ya veía. Pero aún así yo me lo he ajustado más que nada también por la ergonomía, ¿no? Sí que ha habido una zona de confort. Sí, sí, o sea, es mayor que el DK2. Es que el DK2, joder, es que se mueves un poco y... Sí, pero sí que el momento ese de colocártelo y conseguir ese enfoque se consigue muchísimo más rápido. Es prácticamente inmediato. Es clac, clac, clac y ya está. Tiene más, tiene más. Es que no sabría decirte cuánto. Pero evidentemente hay más. Pero lo habéis notado, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Más tolerancia, unas lentes... Aparte, las lentes son más grandes que el DK2, no lo podemos comparar. Y bueno, eso que son el Fresnel y tal. Y se veían, bueno, como habéis visto en las fotos, se ven las líneas estas, ¿no? Sí, las líneas del Fresnel. Cuando tú ves o no ves nada, ¿no? Claro. Sí, porque eso, entonces, cuando las ponéis, abrís los ojos y veis a través de las lentes, digamos que las sensaciones parecían al DK2 en el sentido del que no veis las marcas de Fresnel. Sí, sí, correcto, correcto. Es la misma historia, sí. Claro. ¿Qué nos podéis decir de la calidad de imagen? O sea, vamos por partes. El famoso efecto cortinilla, efecto screen door, veis los píxeles, ¿qué nos podéis comentar? Sí, a ver, esto también depende un poco de, quizá, de lo que estés viendo, de la demo, quizá de la luz o de, no sé, si es oscuro o claro. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en la habitación, veía todo el rato el screen door. La habitación blanca. La habitación blanca, como lo demás. Sí, 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 sí. O sea, todo el rato veía, a ver, es que de hecho, recuerdo que lo he comentado, me recordaba un poco al Gear VR, ¿vale? Me recordaba ahí porque, a ver, tenemos más resolución, desde luego, y supongo que habrán hecho también algún tipo de técnica para ayudar a disimularlo también. Pero aún así, claro, no es lo mismo, o sea, una vez que te sumerges la experiencia, pues es lo que hablamos siempre, ¿no? Te olvidas un poco, incluso con el DK-2, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo me ponía a mirar y lo veía, o sea, sigue estando ahí. Vale, el screen door no ha desaparecido. Eso lo hay que dejar claro, que sí que es verdad, que siempre es que hasta con el DK-1 nos acostumbramos, pero sigue estando ahí en la firmación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es el screen door del DK-2, lógicamente. No, no, ni mucho menos. Vale, vale. Se olvida muchísimo. Es algo más fino, ¿sabes? Es algo más... Vale, incluso en experiencias ya más variadas, con colores oscuros y demás. Si te pones a mirar los píxeles, si intentas fijarte en los huecos de los píxeles, ¿los ves? ¿O ya no sabes decirme...? También te... no, a ver, he de ser sincero, ¿eh? Porque nos ha puesto una demo que veías un tablero, pues esto, como un juego de estrategia, ¿no? Sí. Y iban atacando ahí unos tanques, a una muralla que había, ¿no? Y estaban ahí defendiendo. Entonces, pues tú estabas en medio de la mesa, te podías agachar de eso, veías las patas de la mesa... De hecho, nos aconsejó que nos pusiéramos de rodillas en esa demo para estar a la altura del tablero y podíamos incluso ver la mesa por debajo. Claro, en esta, cuando ya me he pegado a mirar a los monigotes, esto, las miniaturas... Ya sí que he visto, hay unos píxelacos y he notado más screen door que decía, madre mía... Pero claro, también yo creo que, o sea, es que es lo que os digo, el screen door sigue ahí. Son pruebas límites, pero está ahí, yo creo que hay que... Sí, hombre, yo pienso que es que si realmente te esfuerzas en buscarlo, lo vas a encontrar siempre, hasta que no suba muchísimo la resolución o algo. Pero digamos que, ¿pensáis que puede ser un obstáculo para una buena experiencia con HTC Vive o no? Yo creo que no, yo personalmente... Al menos, también, hombre, me habría gustado probar alguna demo en la que pudiéramos apuntar a cosas de lejos, porque claro, las que hemos probado eran todo cosas cercanas, digamos, ¿no? Porque, yo qué sé, te pones a mirar a objetos lejanos, pero no sé, no... Es que es diferente, como lo que os digo, por ejemplo, yo recuerdo en el DK2 jugar a Hard Life y, guau, de lejos fue... Perdió el efecto 3D, ¿no? Sí, sí. Y aquí, claro, es que casi todo lo que hemos probado era muy de cerca, ¿no? También es que es lo que hablamos un poco, ¿no? Te guían ellos en las demos para... Sí, pero ese efecto 3D dentro de ese radio de 5 metros se mantiene. Es posible que esos 5 metros los mantengan no por la cobertura de los sensores, sino por preservar esa sensación de volumen y de 3D en ese perímetro. Yo creo que esa es la opción de por qué esas demos están hechas en ese... Sí, son demos preparadas, pues eso, para mostrar las virtudes y, bueno, intentar un poco las limitaciones, pues maquillarlas. Maquillarlas, entre comillas. Ajá, exacto. Sí, sí. Y a ver qué más podemos comentar. El tema de las lentes, ya hemos visto que eso que era... Ah, sí, ya quería preguntaros. La resolución de pantalla se supone que es poco más que la del DK2, o sea, eran 2160 por 1200, quiero recordar, combinando los dos ojos. ¿Os da la sensación de que realmente hay mucha más diferencia de resolución respecto al DK2? O sea, ¿se ve mucho mejor de lo que indica la cantidad de píxeles? ¿O lo veis, bueno, parecido, poco mejor? Vamos a poner un poco mejor, ¿no? Sí, sí, eso. Bueno, tú sobre todo has estado probando DK2 con Tano Light. Sí. Tú eres el que ha probado DK2 y HTC By directo, prácticamente. Nada, directamente, uno detrás de otro. Ya lo habíamos probado, ¿no? Anteriormente el DK2 está ya súper probado, pero sí se aprecia. Sí, sí que se nota. Sí se nota, un poquito más, un poquito mejor. Pero un poquito, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que la diferencia sea como de la noche del día. Sí, quizás una experiencia con DK2 y con esos tipos de control podrías no darte cuenta, ¿no? Bueno, sí que sí que da. O sea, no darte cuenta. No por la nitidez, hombre. Me refiero al tipo de control y todo eso. La inmersión que producen esas demos, y depende qué demo, ¿no? Como ha dicho Ramón, esta en concreto de la batalla, se apreciaba más esos píxeles que otras, ¿no? Era más iluminada también. ¿Y habéis tenido la oportunidad de leer algún texto, digamos, medianamente pequeño en alguna de las demos? Sí, a ver, bueno. De hecho, en la Sala Blanca, al principio, tenías un sitio donde había un texto escrito y tenías que darle a un play, si recuerdas. Y ahí había un texto escrito, pero lo que pasa es que también las letras eran grandes. Todas las letras que hemos visto son bastante grandes. Y bueno, nosotros pues vemos bien. Vale, vale. Nosamos gafas ahí. ¿Algún rastro del famoso efecto sangrado que podemos ver en el DK2? De cuando se mezclan los días. Hay contraste entre negro y blanco y tal, color oscuro. Eso que lo hemos buscado. Lo habéis buscado y no habéis visto nada, ¿no? Nada, nada, nada. Eso está sobre... ¿Y se ve bien el negro? ¿Se ve bien el negro? ¿Es oscuro? No se ve iluminado, como pasa también en el DK2. Se ve muy brillante. A mí no me gusta el negro que hace. No ha habido una experiencia tan, tan, tan oscura, ¿no? La única la de abajo del mar, pero la verdad es que yo ahí no he notado que el negro... Bueno, es que como eran azules, más bien. Sí, no, y aparte también esa demo en concreta era bastante espectacular. Yo creo que estábamos un poco... Ah, tampoco hemos preguntado en el tema de la ergonomía si aísla bien de la luz. De la luz actual. También ha ayudado bastante que la habitación estaba bastante oscura. Exacto, también. Sí, sí, es verdad. De hecho, la cámara sería difícil grabar. Sí, sí, está bastante oscurete, pero... Muy bien, pues entonces a ver qué más podemos comentar de lo que es el casco en sí. Hemos hablado ya de las lentes. Ah, bueno, sí. Si pasamos de 75 Hz en el DK2 a 90, podéis decir que lo habéis notado, o sea, una mayor suavidad de movimiento, de tracking, esos 15 frames por segundo de diferencia, ¿los notáis? Sí, se nota. O sea, Ramón lo ha venido a la cabeza ahí, que no vea si no se nota. Ramón lo ha notado ahí con el mareo, ¿no? O sea, no, es que esto sí que lo adelanto ya, o sea, cero mareos. O sea, y yo sí la prueba de ello, es que ya me conocéis. Tú en el DK2 no duras ni un minuto, o sea, eso está demostrado. Y con HTC Vive, sin problema, la experiencia entera, al quitártelo después, no has tenido efectos secundarios. Claro, aquí se juntan las dos cosas, ¿no? Que estamos andando y que el casco tiene el refresco, lo tiene, o sea, todo mejora respecto al DK2. Entonces, claro, es lo que hablamos, ¿no? Si pusiéramos a lo mejor el DK2 en esta habitación, ¿no? Probar si no ocurre esto, ¿no? Pero, claro, ya no sé si es... Yo creo que es todo en conjunto, ¿no? Sí, toda la experiencia hace que... Pero es curioso, ¿no? Porque no sé cuánto ha durado, a lo mejor, por lo que hayamos estado 10 minutos en total cada uno. Y, joder, o sea, quiero decir, moviéndome para todos lados, por el suelo, arrastrando... Ni siquiera a lo mejor te has podido notar esa fatiga, esa fatiga que te puede dar. Ese sudor frío del DK2. Nada, nada. No, no, el sudor frío esta mañana también hubo un poco. Sí, sí, bueno, fíjate... Bueno, cuéntalo, o sea... En la de Time of Light un poquito le faltaba un poquito de frame rate. Lo te digo, que llevan un portátil y, bueno, se acuerdan de que el año pasado con The Home. Ah, sí. Exacto, no es problema del Ademon ni de la aplicación en concreto, sino del equipo que puedan llevar allí y demás. Yo estaba grabando ahí a Álvaro y cuando me he puesto el casco un momento he dicho, ¿pero cómo estás así? ¿Cómo aguantas? No, porque me estabas animando también, había un poquito, ha sido un poquito duro al final, pero bien. Me imagino que en el caso de HTC Vive las demos habrán funcionado todas sin problemas de caídas de frame y nada por el estilo, ¿no? En absoluto, no, no, la finalidad era tal cual. Si es que yo definiría la sensación como presencia totalmente. Algunas de ellas serán de Unity y, bueno, no recuerdo ahora, sería de un Real Engine también. Pero yo lo he visto cuando estabas tú haciéndolo, como estaba viendo al que supervisaba cómo las lanzaba, he visto que salía el logotipo de Unity en una. Ah, amigo, vale, vale. Por eso lo sé. Yo es que como iba después no quería mirar la pantalla para sorprenderme más, ¿no? Ya la habías visto, pues. Sí, sí. Claro, y bueno, entonces, sí, ¿qué ibas a decir, Román? Sí, no, que creo que también utilizaban alguna propia, bueno, con el motor de... El motor Sur, claro, sí, porque ahora comentaremos las demos una por una, porque la famosa demo de Portal estaba ahí, ¿no? No, no. Y se lo preguntaba, he hecho, no, no, no la quería sacar. Porque esa demo, precisamente, sí que usa el motor Sur, claro. Ya, ya. Bueno, pues no la he puesto, una lástima, pero al fin. Ya, sí. Vale, bueno, y entonces, la gran pregunta. El famoso efecto, la famosa presencia, ¿podéis decir que habéis notado que realmente vuestra mente hace un clic y notáis que el cambio, notáis que estaba ese ahí? ¿Habéis llegado en algún momento a sentir eso? Totalmente. Ahora, yo lo he adelantado antes y no quiero levantar hype ni nada, pero, o sea, la presencia es la definición perfecta para... Estás seguro, sí, que también lo hemos dicho con DK2, ¿eh? Cuando nos pusimos el tracking... Sí, no, pero lo puede decir Ramón. Ramón, habla, por favor. Es lo que iba a decir ahora, o sea, a ver, yo cuando me he puesto los cascos al principio, pues a ver, estaba ahí un poco atento porque nos iba explicando por el... O sea, llevábamos los cascos y un micrófono para hablar con él. Y ya os digo, ha sido muy rápido y entonces ha cargado la primera. Y entonces ha sido estar en el barco y es que a mí es... O sea, ha sido la sensación de empezar a moerme y pensar... Bueno, o sea, estoy en otro sitio, ¿no? Estamos en otro sitio. O sea, estoy aquí abajo del mar. Y la prueba que os digo de que de verdad se siente que estás ahí es que me he metido tan dentro que se me ha ido la pinza con lo de los límites y me he pegado la castaña. Claro, es que Ramón estaba, vamos, desbocado completamente. La habitación se le quedaba pequeña. Vaya, es que es la combinación, en serio. O sea, ya no es solo 90 Hz, es el andar, es el agacharte, el moverte. O sea, es eso, es lo que activa eso. Sí, es lo que activa que notas que estás en otro mundo. Y cuando todo funciona bien, cuando el tracking va perfecto, cuando no se pierde nada, los frames por segundo no caen, eso yo creo que es la suma que hace que, ¡pom!, que se produce el cambio. Exacto. Es que me he chocado porque ya ha salido. Ya ha salido. Sí, sí, sí. Pero claro, ahí estaba la... Entonces, en ese momento yo creo que he sentido otro tipo de presencia. Claro, pero ahí estaba la prueba de que no tenía ni idea dónde estaba Ramón. Me he olvidado, o sea, ha sido eso, quiero decir. Me he olvidado y me he centrado ahí y es que... Sí, sí. Y bueno, que justo cuando estaba haciendo eso, ha sido el momento de la orca esta gigante o ayer, ¿no? Impresionante. Vale, nos falta comentar también el FOB, nos lo hemos comentado. ¿Cómo lo habéis visto? Comparando un poco con lo que conocemos de K2, de K1... Pues, a ver, empiezo yo. Seguimos siendo un poco buceadores, ¿no? No, quiero decir, ese tema no... O sea... Ha cambiado poco. Ha cambiado poco, sí. Hay que ser sinceros y bueno... Pero aún así, a pesar de... Te puede dar la sensación de que sea un poquillo... Es que yo he tenido esa sensación de que sí tenía más FOB, pero lo hemos hablado. O sea, yo sí la he tenido, pero es que... Hablamos horizontal, vertical, como... Yo hablo de horizontal, sí. Sí, horizontal también. O sea, en vertical no hay tantos problemas. En el vertical creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que el que hay ahora mismo, incluso con el DK1 o DK2, se puede considerar suficiente. Pero lo horizontal es donde nos gustaría tener algo más y entonces, bueno, para ti Ramón ha aumentado quizá muy levemente y en cambio tu 6, sí que tú notas una diferencia más grande. Sí, yo he notado un poco más, pero ya te digo, quizás en una... Pues eso, evidentemente en una experiencia más iluminada, pues ves más ese contraste y en una más oscura, pues no lo aprecias tanto, ¿no? Pero, pues eso, es cuestión de sensaciones. Entonces lo hemos estado comentando y es que no hay manera de medirlo ahí directamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparte le preguntó. Quizá lo que te lo apreces es la cabeza. Le he preguntado también, pero bueno, no le han dicho nada, claro. Entonces, bueno, vosotros habéis probado el DK1, habéis notado el salto al DK2 y ahora notáis, ahora tenemos otro salto más, que es el salto de lo que sería el DK2 a un dispositivo tipo HTC Vive o la versión comercial del Rift. Entonces, en este caso, hablando concretamente del HTC Vive, ¿cómo definís el salto respecto a lo que ya conocemos, a lo que es el DK2? ¿Una evolución pequeña o un salto que digáis, esto ya es un producto comercial, terminado? Hablamos en global, ¿no? Sí, en general. Sí, sí. Bueno, yo en este caso lo considero, o sea, quiero decir, lo considero ya un producto comercial, pero lógicamente tiene que mejorar la ergonomía porque no puede ser así. Sí, efectivamente, estamos con un kit de desarrollo. Si le ponemos una pega al GOV es eso, pero claro, hablamos de un kit de desarrollo. Y bueno, yo sé que esto es difícil, ¿no? Pero aún así, yo pediría más resolución todavía. Claro, todos pediríamos más, evidentemente. No, pero simplemente porque ayudaría incluso a reducir más esto que hablábamos, ¿no? Del screen door. Sí, sí. En las partes más iluminadas y demás. Pero sí, en general se aprecia que esto va a salir, que no es una broma y que, bueno, que a final de año pues estará ahí. Estará ahí, efectivamente. No, y se van a contener, por lo que hemos hablado muchas veces, de intentar mantener esos 90 Hz, meter más resolución, requiere meter más hardware también de ordenador. Es que ahí está aquí la cuestión, que tienes que buscar un equilibrio de un equipo que pueda moverlo y, pues sí, probablemente tampoco te puedas ir mucho más allá. O sea, y yo lo he dicho muchas veces en el foro, si tanto Oculus como HTC y Valve han llegado a la misma conclusión en cuanto a las dos pantallas y exactamente el mismo número de píxeles y el mismo refresco, tiene que ser por algo. Sí. No, es que no hay otra pantalla, no hay otra configuración. Y porque son muy amigos también, hombre. Bueno, pues no sé, contarnos un poco así, hablarnos un poco de las demos, qué habéis visto, qué es lo que más os ha sorprendido, no sé, hablarnos de las experiencias en las que habéis podido probar. Yo tengo claro cuál es la que más me ha sorprendido. Darnos envidia, darnos envidia. Venga, da igual. Sí, envidia, Sara. No me quiero emocionar demasiado. Pero vamos a decir las que han habido y luego ya decimos las favoritas. Entonces, como comentábamos, la primera, bueno, lo primero era la pantalla blanca, ¿no? Y luego ya saltabas a la del barco que hemos dicho. En la pantalla blanca no había nada, aparte de los globos que comentáis. Sí, lo que he dicho, el mensaje antes. Una mesa, una silla. Sí, había una, bueno, es que no sé. Una especie de pantalla, una especie de atril, ¿no? Pero tenía una pantalla y ahí ponía las indicaciones. Y ya saltábamos a la del barco, la del barco estás ahí pues viendo pececillos, Algunos se matan. Un barco hundido, ¿no? Un barco hundido, sí. Vale. Y a lo mejor pasaba una manta de esta, una manta raya de esta, no muy grande. Y no sé. Bancos de peces, muy pequeñitos, porque cruzaban por tu cuerpo, ¿no? Con las manos y tal, lo pasaban por ahí. Claro, yo, yo. Pero la guinda del pastel fue, yo estaba mirando por atrás y de repente lo dices tú. Y salía una bañena, pero emocionante, evidentemente. Evidentemente. Y, bueno, yo sinceramente me he emocionado. Sí, sí. Aparte, te veías como te mirabas cuando pasabas. Claro. Te mirabas con los ojos y tenías el ojo delante. ¿Sabes? Que era como la cabeza de un niño. El ojo. Pero imaginaos el resto, el aleta, el sonido que emitía. La escala daba sensación de verlo enorme, ¿no? Sí, porque en todas las demos, me imagino, la escala la habéis notado, ¿bien? ¿No habéis notado lo típico que pasa con algunas demos del décado? Sí, ahora comentaros, porque en la última demo jugaban con eso. Ah, vale, vale, vale. Exactamente. Sí, sí, sí. Y, por cierto, otra cosa que no hemos comentado, el audio. ¿Tenemos audio 3D con HTC Vive o no? ¿O no habéis notado nada? Aquí, a mí me parece que sí, porque en este caso de la ballena yo estaba mirando para otro lado, en sí mismo, mirando un palo del barco o algo, y no sabía lo de la ballena. Y de repente escuché el sonido, me di la vuelta, y estaba aquel pedazo de bicho, y eso... ¿El sonido te ha venido desde atrás? Sí, sí, o por lo menos desde un lado, así de atrás, ya te digo, no recuerdo exactamente en qué posición estaba, pero sí me ha hecho darme la vuelta. Es que, la verdad, tú has jugado a pasadas, igual estás muy condicionado con todo el posicionamiento, con lo tal, pero quién sabe. Puede ser. Pero yo pienso que si tu instinto ha sido darte la vuelta, tiene que haber sido también. Y sorprenderme, o sea, seguro que yo me he sorprendido con esa ballena, y os digo que me he emocionado, o sea, me he emocionado muchísimo. Hombre, algo tendría seguro, porque de hecho en la demo del tablero, sí que escuchabas los tiros, y de hecho te girabas, ¿no? Sí, pues igual sé que tenían alguna API de sonido posicionada, ¿no? Hombre, algo tienen que hacer, digo yo. Sí, no, si Oculus ha insistido tanto también en el tema de su SDK de audio, pues Valve tiene que tener algo también en la recámara, desde luego. Pues nada, bueno, seguir comentándonos la... La de Bajo del Mar, bueno, luego teníamos esta que hemos dicho del tablero, que... Que era, digamos, un juego de estrategia, digamos, encima de una mesa, ¿no? Exacto. Como, o sea, bueno, en esta primera de antes del barco, tú simplemente te dedicas a mirar, y en esta tablero igualmente, simplemente van ocurriendo cosas, de hecho, ¿tú habías visto a un monigote que estabas haciendo? Ah, sí, es verdad, claro, me fui para... ya estabas en el fragor de la batalla, digamos, un batallón protegiendo una especie de castillo, y veías como iban llegando, pues, tropas a caballo, en tanques, ¿no? Uy, a mirar detrás dentro del castillo, y había un tío leyendo el periódico, tomándose un café ahí como esperando, detalles muy curiosos, que ahora te acercabas y como ha hecho Ramón también, pues ahí es donde se veían un poco esos píxeles y demás, pero te invitaba a acercarte, claro, te decía el tío, arrodíllate, puedes... Sí, sí, que mires en todos los rincones, claro, que explores, vamos, que lo veas todo. Hasta que viniera ya volando un Zeppelin, ya se acababa la experiencia. Claro, explotaba, ahí te acababa. Sí, y luego, a ver, una que, bueno, era de cocinar. Estábamos en una cocina, y te aparecía delante en una pantalla, pues, lo que tenías que cocinar, y aparte había un robot también diciéndote cosas, y lo primero que te dice el supervisor es, lánzale algo, y nada, pues agarras un huevo, o agarras la cuchara, o lo que sea. Un filete que había ahí. Se lo tiras a la cara, y se lo tiras sin cortar. Es que además se invita a tirar cosas, porque claro, como responde también el control, pues puedes agarrar tranquilamente, pasártelo de mano, tirarlo contra la pared, no sé, cortarlo, coger un cuchillo, cortarlo, volver a coger un trozo, volver a poner en la olla. El agarrar era con el trigger, o sea, con el gatillo, y bueno, tenías que estar sujeto, y una vez que lanzabas, pues sueltas el gatillo, como en otros juegos, ¿no? Y bueno, lo bueno de esta demo, que me ha gustado mucho, es la interacción, ¿vale? O sea, teníamos una olla al lado, entonces teníamos que ir echándole los ingredientes, y por ejemplo, yo he cogido un bote grande de tomate, o no sé lo que era exactamente, y yo he tenido que hacer el gesto de moverlo arriba y abajo para sacudirlo, ¿no? Y entonces veía cómo caía el líquido. Claro, yo te veía hacer así, no sé, veía que era el hidroelógic de otros productos alimenticios. Es que he tenido que hacer algo extraño. Quería aprender a cocinar. Y bueno, he tenido que romper un huevo también. Joder, nunca has cocinado tanto, bravo. No, 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 no. Joder. No era muy bueno el efecto de coger un huevo y cascarlo así en el borde de la olla, y que caiga el huevo dentro. A ver, también hay que ser analistas que los gráficos de estos hemos dejado mucho que desear, ¿no? Sí. Muy simple, claro. Pero aquí yo lo que hablo es de la interacción, ¿vale? De tus manos, de coger cosas, de interactuar. Todo eso se sentía muy natural, ¿no? Y fíjate si era natural. Esto hay que reconocerlo, que hasta el supervisor me ha dicho que nunca lo había visto. Atento. Que me he puesto a romper el huevo. Y claro, cuando tenía la carcasa en la mano, pues lo tiré así para atrás. ¡Uah, a la mierda! Claro, estaba tan tranquilo como si fuera cocina. Claro, yo estaba ahí. No sé si fuera en mi casa, no me ha dado esto al suelo. No pasa nada. Lo sorprendente, Eva, es verlo desde fuera, porque él lo ha probado antes, y cómo ves a esa persona interactuando de una manera natural, que estaba totalmente metido ahí. ¿Y qué estará haciendo? Y le veo así agitando un bote y echándolo para acá. Y digo, bueno. Se ha reído. No lo había visto hasta ahora. Claro, no lo había visto hasta ahora a alguien que tira la cáscara por ahí. Da igual, no lo voy a tirar a la base, yo lo dejo aquí. Bueno, luego le he lanzado el cuchillo al robot. Tenías ahí unas cuantas pinzas con recetas, ¿no? En la parte de arriba, podías coger y mirar la receta. Sí, sí. Bueno, no toca hacer unos sándwiches también. También, es que era muy... Bueno, una aplicación ahí para aprender a cocinar. Los cuchillos eran de broma, ¿eh? Sí, bueno, es verdad. Había un pequeño fallo, que el cuchillo, a veces, pues eso, fui a cortar un tomate y se me rompió el cuchillo en mil pedazos. Una coña ahí. El tomate este es un tomate de Kepler. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que decía de la interacción y de la naturalidad que te dice, es que estás ahí cocinando y dices, y ahora te falta una seta, creo que era así, una seta. Y dice, ve al frigorífico, cógela. Y dice, date la vuelta que lo tienes detrás. Claro, te giras, das unos pasos, abres el frigo. En este caso, era un poco... El abrir la puerta era instantáneo, bajaba hacia abajo. Sí, era animación cargada. No tenías tú que arrastrarla, ¿vale? Pero bueno, ya, el frigo lo coges, te vas a la olla, lo tiras. Todo esto andando, ¿no? O sea, es que... O sea, todo eso es lo que hace que te metas, ¿no? Claro, tenías dos encimeras, ¿no? Una delante, otra detrás, el robot de frente, una nevera a la izquierda. O sea, tienes lo que es una cocina de Masterchef, en toda regla, para experimentar. Sí, sí, aquí el aprender a cocinar virtualmente... Sí, sí, bueno, por lo menos los pasos, incluso, bueno, a lo mejor no una receta tan elaborada, pero para niños y demás. Tienes que cursarse un poco más los gráficos y abre la interacción, le das el gatillo y ya coges los objetos, ¿no? O sea, los gente no... Sí, en este caso se veíamos una mano. Recuerda que aquí no había un mando, aquí sí se veía la mano. Sí, es verdad. Se veía una especie de fantasma, la mano fantasma. Sí, 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 tiene razón. Y sí cerraba ahí la mano. Bueno, yo creo que vamos a cerrar el programa de Masterchef. ¿Habéis probado algo más hardcore? Algo mejor. ¿Habéis pegado tiros? Algo más interesante. Bueno, tiros no ha habido, nos habría encantado. HTC no ha puesto disparos, no. Luego, la demo de, como tú lo has dicho, del personaje de Dota. Sí, sale el mago este calvo gordo del tráiler. Sí, estás en una tienda... Una tienda de magia, una tienda mística, así como antigua, de una especie de mago, de buhonero, ¿no? Típico que vende, no sé, artículos de magia. Tiene una ambientación muy fantástica. Muy mítica. A vender objetos y... Ah, pues esa demo está hecha con el motor surf de Valve. Eso es lo que iba a decir. Claro, no nos vamos a adelantar, pero cuando has comentado lo del motor surf, está la hecha con eso seguro. Sí, sí. ¿Y qué tal la demo? Bueno, muy buena, sí, también. Esta es la que jugaba con los tamaños, ¿no? Sí, antes de lo de los tamaños. Es que, claro, ha sido el primer, digamos, avatar, digamos, de algo parecido a una persona. Bueno, es una especie de... Es una persona, ¿no? Bueno, sí. Que aquí tienes delante, con proporciones, que te habla, que interactúa, que ves cómo gestiona. A mí me ha llamado la atención por eso, porque lo he visto en 3D y digo, hola. Y entra hablando, y hay otra vez nuevamente el sonido. Yo creo que, por eso es lo que creo que el sonido 3D sí está implementado. A ver, se te acerca y ya te da una cosa, la dejas en la mesa y, bueno, tú la coges, tal. Una luz mágica. Sí, sí, la luz mágica. La cogemos con la mano y luego con esa luz podemos encontrar dentro de esa habitación unas especies de... Sí, como una especie de... ¿Cómo lo diría? Símbolos mágicos. Sí, ¿no? Símbolos mágicos que estaban perdidos dentro de esa habitación, ¿no? Integrados. Se había equivocándolos, sí. Entonces acercabas la luz, activabas el trigger y te hacía pequeño. Entonces pasabas a ese lugar, pero siendo pequeño. Y entonces interactuabas, digamos, visualmente también con algún elemento de ese lugar, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son los que viste? Yo al principio, como estábamos al lado del avatar este, como decíamos, de la persona, ha sido... lo teníamos delante en la mesa. Yo he visto el símbolo y claro, él me ha dicho él, ¿no? Y dice, toca, toca. Bueno, pues estaba encima de la mesa y de pronto ha sido ver al tío enorme y la verdad es que esto creo que está grabado. Es que me he quedado como... ¿Cómo te diría la sensación? Como un poco así las rodillas atrás y como impresionado, ¿vale? Es que impresiona. Es que me hubiera... o sea, el que me hacía atrás así un poco sobrecoge. Como si te hubiera ocurrido de verdad, vamos. Sí, sí, así me he quedado. Que te hubieran encogido de verdad. Al principio es que me ha dado mal, o sea, mi cuerpo ha racionado. Claro, es que no queremos entusiasmarnos demasiado y claro, pero sí que eso que recoge, ese engaño duraba mucho rato. Me he quedado que no me podía ni mover. Es una sensación que la sala como que crece la sala, como si fuera más grande. Nosotros nos hemos hecho engaños, como en cariño agrandado. Exacto. De hecho, bueno, acuérdate de la araña gigante que pasaba. Claro, es que el tío te da, como te digo, pues eso, te da esa luz, ¿no? Y de repente estás en la mesa y el tío está enorme ahí fuera de la mesa, ¿no? Y en esa mesa hay una araña. Y la araña, claro, la araña es como tú de grande, pero es una araña que está encima de ese libro, de unos papeles que hay y sobrecoge, como digo, me repito, pero... Sí, sí. Y esa sensación de sobrecogimiento, de impresión, es prolongada, ¿no? O sea, sí que te quedas extrañado, ¿no? Incluso, ¿qué pasa aquí? Qué dura, vamos. Sí, sí, y bueno, ya hemos probado más cosas, ¿no? Ya estamos acostumbrados, pero sí que impresiona. No, no, es que es otra historia, tío. O sea, es otro nivel. Sí, sí, se nota. En este caso, esas dos demos son... Sí, sí. Y bueno, cuéntalo de... Ah, bueno, el Necronomicon. Eso sí, ahí es donde me sobrecogí yo, porque el caso del... Yo no lo encontré. De el bordo este, no lo encontré. Pues nada, como digo, había varios símbolos mágicos de este tipo, escondidos por la habitación. Y yo encontré uno que estaba con una ventana, no, una ventana, bueno, ese era otro, en una estantería. Y en la estantería había un libro que era como el Necronomicon, ¿no? Hecho con carne. Bueno, el Necronomicon. Y tenía una cara con unos dientes, pero claro, lo ves, enorme ese libro. Y nada, simplemente era una animación en un bucle, un ciclo, ¿no? Esto empezaba, hacía... Un sonido muy aterrador y daba vueltas sobre sí mismo y se volvía a colocar en el sitio. Y pum, daba la sensación que cuando se fuera, se volvía a colocar, que temblaba todo. Pero es que no temblaba. Sabías que iba a ejercer una fuerza en ese momento sobre el suelo, ¿no? Cuando se apoyase. Y claro, lo volvía a hacer y decías, bueno, me voy a salir ya. No sé, yo eso es lo que sentía, ¿no? Qué curioso. Esta demo terminaba que tenías un sello en una de las vigas. Era una habitación así, un poco de madera y tal. Y tenía una viga de madera, si no recuerdo mal. Y cuando la tocabas, entonces se reventaba al techo y aparecía algo. Sí, sí, sí. Era un monstruo, un monstruo gigante. Con un corno o algo así. Claro, rompía el techo y asomaba la cabeza. Bueno, es impresionante, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Pues yo creo que escuchándonos así un poco lo que estáis diciendo, deis a entender que jugar sentado empieza a ser obsoleto y lo que pide la realidad virtual es de pie, movimiento, movernos. Sí, sí. Lo que decís de otro nivel es este. La historia es enfocar, a ver, ya que hay que ponerse luego objetivos, ¿no? Es decir, a ver, quién tiene el espacio en casa, ¿no? Y cómo haces esto. Yo le he hecho hincapié de preguntarle si podíamos poner algo en medio, si estaba preparado ahora mismo, ¿no? La demo que estábamos probando para el tema de objetos y tal de una mesa. Pero bueno, me ha comentado que ahora mismo no se podía probar. Pero eso es otro nivel. O sea, quiero decir, van a tener que salir otro tipo de experiencias, ¿vale? Esto sentado no es imposible. Sentado no vale para lo que hemos probado. Y claro, lo que se pregunta uno al probar esto es ¿qué saldrá? ¿Qué juegos? ¿Qué experiencias? ¿Qué habrá en este sentido? Y utilizando ese espacio y moviéndonos y tal. Es otra forma de ver, por ejemplo, los videojuegos. Ya no hablamos de experiencias que se puedan hacer, yo que sé, en museos, en otras historias, medicina, ciencia. Pero el mundo de los videojuegos es una buena noticia que se tengan que reinventar. Estamos acostumbrados al Call of Duty 8. Sí, no, eso no tiene nada que ver. De hecho, ya escucharéis la entrevista con Jeff Gatis. Sí. Pero es una de las cosas que comentaba, ¿no? De que no sabemos a dónde va a ir esto, ¿no? O sea, qué tipo de... O sea, cómo va a cambiar. O sea, qué tipo de experiencias serán. Si a lo mejor irás andando y será como meterse en un portal, ¿no? Y apareces en otro lado, ¿no? No solo cambia la mecánica del juego, sino la narrativa del mismo, en esas habitaciones, salas, todo eso cambia. O sea, ver un futuro... Entonces, vosotros, ¿qué le diríais a esa gente que no ha probado la red virtual? A lo mejor sí la ha probado un poco y que dice, a ver, yo tengo muy claro que yo no quiero estar de pie, yo quiero estar con mi sofá, con mi gamepad en la mano, en mi sillón, sentado, tranquilamente. Yo de pie no quiero jugar porque me canso. O sea, ¿creéis que esa gente realmente, si prueba esto, cambiaría radicalmente de idea? Yo creo que totalmente. O sea, no... Dudo mucho que nadie se sorprendiese con eso. Y más si fuese alguien que no ha probado nunca. Si yo me he emocionado, esa persona se pone a llorar cuando ve esa ballena. Lo digo en serio, o sea, sinceramente. Sí, 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 es un cambio. Bueno, desde luego, bajo mi opinión, sí. Es quizá una idea de que tengas ahí y puedes pensar que eso no va a volar. Que yo me voy a cansar, que yo quiero volver a la silla, que yo quiero... No, 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 a ver, lógicamente nosotros estamos ahí andando, no estamos corriendo, no estamos jugando a un Battlefield, un Call of Duty o lo que sea, ¿no? Por lo que hablábamos, otro tipo de experiencias, ¿no? Yo qué sé, por un rato ahí aprender a cocinar. Sí, y un montón de posibilidades, como... De hecho, el estudio que han tenido que hacer para hacer estas demos... A mí me había encantado probar un shooter, que incluso con alguna cobertura, ¿no? Que te pudieras ahí cubrir y dar... Sí, lo que hemos comentado alguna vez del típico shooter, que aunque sea que estés en un espacio pequeño, que aunque, sí, que no hace falta que tengas una isla de miles de metros, sino que un espacio pequeño de un par de pasos para adelante, para atrás, pero habría sido curioso probar algo así. O incluso un Left 4 Dead, ¿no? Sí, increíble. Que llevar en una mano el cuchillo y con la otra... O usar la linterna o lo que fuera y... Sí. No, pero eso saldrá. Yo me conformo con Killing Floor, defender la bocana del metro ahí... No nos movemos ahí todos en el metro. Sí, sí, o sea, perfecto para campear, ¿no? Sí, es correcto. O sea, en tu habitación ahí. Para petar en tu habitación defendiéndola contra los zombies. Pero, bueno, sí. Sí, sí, básicamente eso es lo que hablábamos. Otro nivel. Entonces, bueno, así ya como conclusión final sobre vuestra prueba con HTC Vive, Steam, SteamVR, ¿qué podéis decir resumiendo todo así en pocas palabras? Para, no sé, para hipear un poco también a la gente que tiene ganas. Comprad lo insensato. Que va por muy buen camino, la verdad. La combinación de este HMD con... Sí, de que vayáis haciendo hueco. Sí, que vayáis haciendo hueco, literalmente, y poniendo la alcayata en el techo. Literalmente, ya está. No, pero a ver, y luego, a ver, todo hay que decirlo, ¿eh? O sea, yo, lo del screen door, pues a ver, va a seguir estando ahí. Solo que no penséis que, porque hayamos dicho que ha mejorado y tal, sigue estando ahí, ¿vale? Y, claro, tengo la duda de si, de probando un shooter, apuntar de lejos. Porque luego hablaremos de Oculus, pero es que con Oculus sí que hemos podido probar algo así. Y ahí sí que he notado el screen door. Pues que he pensado, uff, necesitaríamos algo más. No, pero es alentador ver que la respuesta, el tracking, los controles, si lo vemos, podíamos decir que no había ninguna latencia y podíamos decir que era perfecto en ese sentido. Si todo recae, básicamente, en las resoluciones de pantalla y que tengamos, a lo mejor, más trackeados otras partes del cuerpo, como codos, hombros y demás, pues esto ya está aquí. No, no, y correcto. Y una de las cosas que, precisamente, he comentado en el vídeo de impresiones, que está ahí también, es que, o sea, si antes lo tenía claro, o sea, después de la prueba de HTC Vive, es que para mí ya, o sea, la realidad virtual está aquí. O sea, ya no es una cosa de ciencia ficción que puedas pensar. O sea, es que la realidad virtual está aquí. Exacto. Yo estoy sintiendo con la cabeza mucho ahora mismo. Sí, sí, sí. O sea, esto es real. O sea, ya no está... O sea, yo ya no tengo ninguna duda de aquello de los 90 y tal. O sea, esto no va a quedar en nada. Nos hubiera encantado que estuvierais aquí, de verdad, chicos. A ver, nos gusta esto, exactamente. Nos gusta esto, ¿no? O sea, somos también entusiastas. Pero la gente que dice que esto va a fracasar, yo, sinceramente, creo que están equivocados. Y que no lo han probado o no. Y nos hemos contenido bastante. Y a pesar de eso, pues, no estamos siendo lo más objetivo posible. Y aún así, conteniéndonos todavía un poco. Y nos damos cuenta de que realmente es que no puedes contenerte. Es que tienes que explicarlo. Es que está aquí ya. No, la verdad. Yo estoy deseando también gente que a veces te pones a leer en otros foros. Es cierto que es real o virtual. Estamos entusiastas. Nos encanta la realidad virtual. Pero a veces eso que te pones a mirar por otros foros y te encuentras comentarios de... Esto es como la Wii, pero como la Tele 3D. Y te quedas ahí llorando. Te quedas ahí llorando. Pues que se queden con la Tele 3D, entonces. Con la Wii. Sí. Lees cada cosa por ahí que te dan ganas de... No sé si reír o llorar. Entonces... De ir por detrás y por leer. Sin que se den cuenta. Pum, toma. No, pero todo... Pues eso. Ya lo probarán, ¿no? O sea... Sí, es como todo. Hay gente que necesita ver para creer. Y otros que, bueno, que... Siempre hemos tenido en nuestra cabeza la idea de cómo sería esto si funcionara bien. Y ahora, pues, lo estamos viendo, claro. Estamos viendo que realmente está tomando forma. Y que se va a convertir en algo real. Y que, pues... Como he dicho tantísimas veces, va a cambiar el mundo. Así de claro. Totalmente, ¿no? Y además iba a decir a tiempo al tiempo. Pero es que tiempo al tiempo, si esto sale en Navidades... Y puntualizar, también que quede claro, que no marea este tipo de experiencia, ¿vale? O sea, lo que hablamos de la habitación. Lo que no hemos probado, lógicamente, es ponernos sentados con un pad y empezar a movernos y a girar. Pero aquí ya no sabría decir, ¿no? Porque, ahora, yo he girado sobre el mismo y tal y, claro, no es lo mismo. O sea, quiero decir, tienes que girar y andar a la vez, ¿no? Sí. Automáticamente, sí. Es lo que decíamos, que cuando todos los componentes funcionan bien, el tracking va bien, la respuesta va bien, la latencia es baja... Pues ya es que lo demás ya surge por sí solo. Y realmente pienso que lo de menos va a ser la resolución, sencillamente porque sabemos que va a llegar. O sea, más resolución va a llegar, si no en esta primera versión, en la segunda o en la tercera. Pero el resto de problemas, por lo que nos habéis contado, dará la sensación de que están muy bien resueltos a día de hoy. Incluso con esto, que no deja de ser otro kit de desarrollo. Sí, sí. Yo es que, de hecho, estaba preocupado por eso, ¿no? O el tema de que mareo y digo, madre mía, si no voy a poder disfrutar de esto en condiciones, ¿no? Pero parece que sí. Oye, no. Que es una gran noticia. O sea, yo lo que más destaco de este HTC Byte es eso. O sea, cero mareos y que ha mejorado y que se nota. Quiero decir, y este es el nuevo nivel, ¿no? El de la habitación. O sea, no... Todo el mundo va a querer una habitación para radio virtual. Sí, sí, sí. Alcayeta. Pues nos hemos quedado todos muertos de envidia y con unas ganas enormes de probar HTC Byte, y por lo que nos habéis comentado. Así que, si os parece, llevamos ya más de una hora de programa. Lo que vamos a hacer es publicar este cuanto antes. Vamos a continuar con la segunda parte, dedicada al Oculus Rift CV1 y Oculus Touch. Y nada, deciros que no lo podéis perder. Así que, nos vemos en el próximo programa. Saludos, Robianos. Saludos, Robianos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.